Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la primera semana de Cuaresma. Miércoles de la primera semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del libro de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando, Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza, y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pastén ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios Salmo responsorial es el Salmo número 50 y el responsorio es Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiédate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti ni retires de mí tu santo espíritu. Tu, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. El evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura viene del libro de Jonás. El profeta Jonás es un libro pequeño que nos cuenta esta historia un poco en forma de mitología de Jonás que es llamado por Dios para que vaya a la gran capital de Nínive. Y Jonás pues rehúsa, no quiere, no quiere ir y quiere, no quiere aceptar de que Dios al ser mandado por él a Nínive de que Dios pueda tener consideración por esta gran capital y por sus habitantes de que Dios pueda preocuparse de ellos o aún todavía perdonarlos. Y Jonás simplemente rehúsa, rehúsa aceptar esta idea de que Dios puede o quiere ser compasivo con esta población. Bueno, ¿y cuál es el problema de Jonás con los ninivitas? Bueno, hay que entender un poco el trasfondo de esta reacción de Jonás. Nínive es la gran capital del imperio de Asiria y Asiria fue, es el reinado que conquistó el reino del norte de Israel después de que Israel se había dividido en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. Y Asiria pues conquistó al reinado de Israel y se llevó la crema innata al exilio. Más tarde otro imperio el de Babilonia conquistará el reinado de Judá y también pues destruirá Jerusalén y el templo y se llevará al exilio a la crema innata de Judá. Así que con esto podemos entender un poco el por qué Jonás tiene esta reacción tan fuerte a lo que Dios le manda de que vaya a predicar un mensaje de arrepentimiento a los ninivitas. Y la mentalidad de Jonás es la siguiente ¿Cómo es posible Señor que tú tengas consideración tengas compasión por esa gente que destruyeron al reinado de Israel y se llevaron a tu gente a tu pueblo al exilio? Esta es prácticamente la idea de Jonás o sea que simplemente no puede aceptar que Dios pueda tener esta consideración con los enemigos de Israel con los malos ¿no? Y aquí entra una actitud que la encontramos en todas las religiones y la nuestra no es una excepción cuando empezamos a pretender que nosotros tenemos el poder para determinar quién tiene acceso a Dios y quién no tiene acceso a Dios quién es digno y quién no es digno y empezamos a crear límites empezamos a crear divisiones para separar a aquellos los que a los que no incluimos con nosotros y a nosotros los que nos vemos como los elegidos como los privilegiados ¿no? Pues esta es la actitud de Jonás que se manifiesta en este libro del profeta Jonás ¿no? de que Jonás aunque es un profeta de Dios y aunque podemos decir es un hombre bueno pues simplemente no puede aceptar de que la gracia de Dios el perdón de Dios el amor de Dios se pueda extender hacia los enemigos de Israel y esto es lo que lleva a Jonás a huir de Dios cuando se embarca y después Dios le manda un viento este que forza a los navegantes de ese barco para que echen a Jonás al mar y después se lo traiga un pez y perdure en ese pez por tres días con sus noches dice la lectura ¿no? así que finalmente después de esa de esas experiencias que nos narra el libro de Jonás finalmente Jonás dice ok señor me rindo me rindo y acepto ir a donde tú me mandas y Jonás va a Nínive y predica mensaje de arrepentimiento lo cual la gente lo escucha lo acepta y empiezan a expresar a manifestar su arrepentimiento incluyendo el rey que después da una orden para que todo su país pues también se arrepienta para prevenir de que Dios pueda castigarlos o pueda destruirlos y esto es precisamente lo que Jonás no quería Jonás simplemente lo que había en su mente y su corazón de que en su corazón era lo siguiente esa gente los Ninevitas son nuestros enemigos y por tanto señor tú los tienes que castigar tú tienes que destruirlos ¿no? y Jonás sabía que Dios es un Dios justo es un Dios misericordioso y simplemente se le hacía imposible o no o no quería aceptar que esa gracia de Dios se extendiera más allá de los límites más allá de las fronteras de Israel ¿no? y repito esta es una actitud también nuestra de mentes estrechas de corazones estrechos ¿no? de corazones endurecidos cuando queremos hacernos dueño de Dios y querer controlar a Dios y decidir a quién no tiene acceso y quién sí tiene acceso quién es digno quién no es digno ¿no? quién puede estar dentro del círculo interno y quiénes son los que merecen estar fuera de este círculo pues este es el contexto de 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 este libro de Jonás ¿no? en la lectura de hoy solamente se nos da la parte del medio y no se nos da la parte primera donde Jonás huye y se esconde de Dios y tampoco la parte última de este pequeño libro donde Jonás después de ver de que los ninivites se arrepiente después echa berrinches berrinches y no quiere y no quiere regocijarse en la gracia de Dios en el perdón de Dios en la misericordia de Dios en la justicia de Dios rehúsa rehúsa a celebrar lo que Dios ha hecho y echa berrinches así que este libro este libro este más que esta parte de la primera lectura que se nos dio que se nos dio hoy es un libro acerca de no querer pretender querer pretender que nosotros tenemos control de Dios que nosotros podemos determinar quién tiene acceso y quién no tiene acceso o dónde la gracia de Dios puede manifestarse y dónde sí puede manifestarse y repito esta es una actitud que encontramos en todas las religiones y en la nuestra también a veces la vemos manifestada en gente que claramente ha decidido ya ha determinado quiénes son dignos y quiénes son y quiénes y quiénes no son dignos quienes merecen el amor de Dios la gracia de Dios y esto se manifiesta en actitudes rígidas en corazones duros que solamente ven la ley de Dios el castigo de Dios la justicia de Dios y no pueden imaginar ni pueden concebir la compasión la misericordia y el amor de Dios hacia el final de este libro de Jonás Dios le dice a Jonás después de que ha echado ya un par de berrinches porque simplemente está disgustado está asqueado de que Dios haya sido compasivo y misericordioso con los ninivitas los enemigos de Israel y Dios le dice a Jonás y yo no voy a apiadarme de Nínive la gran ciudad que habitan más de 120 mil hombres y no saben distinguir el bien del mal así que Dios Dios le da una respuesta a esta actitud de Jonás y el libro no nos dice si Jonás cambia de parecer si Jonás se arrepiente el tema central de esto es de que la gracia de Dios el amor de Dios cae llueve tanto sobre los buenos como sobre los malos los malos aquí los ninivitas se arrepintieron y los buenos que son representados por Jonás quedan en incógnita si se arrepienten Jonás el libro no nos dice si se arrepiente y logra poder pensar y actuar como Dios piensa y como Dios actúa y este es el problema que encontramos en nuestra iglesia también de que a veces gente buena gente noble gente muy religiosa que están convencidos de que de que Dios solamente nos ama a nosotros y fuera nosotros nada que el resto el resto del mundo los billones del resto del mundo están condenados y esta es una es una mentalidad bastante estrecha es una forma de entender a Dios en la cual creamos círculos de exclusividad en los cuales dividimos los de dentro con los de fuera nosotros con aquellos y repito esto es algo que divide tanto al mundo divide tanto también a comunidades que es triste triste ver como le quitamos a Dios el poder y queremos decirle a Dios donde debe de estar y donde sí debe de estar donde no debe de estar y donde sí debe de estar donde con quien con quien Dios puede mostrar su cariño y amor y compasión y justicia y con quien no lo debe de demostrar y le queremos decir a Dios le queremos tomar decisiones que solamente a Dios le pertenecen y hermanos esto no puede ser pero en este tiempo de de cuaresma el mensaje de esta lectura pues se nos da cuando finalmente Jonás se rinda ante Dios pero a últimas no se deshace de su actitud berrinchuda de su actitud de que Dios no debe ser bueno con todos esto es un tema que también Jesús lo trata en los evangelios cuando nos dice de que la gracia de Dios como el sol este cae sobre los buenos y los malos y la actitud de Jesús es de que Dios quiere de que todos se salven y a nosotros a muchos de nosotros se nos hace imposible imaginar y aceptar de que Dios pueda amar tanto al bueno como al malo preferimos creer de que Dios solamente ama a los buenos pero no Jesús nos dice claramente que la gracia de Dios el amor de Dios cae como la luz del sol sobre los buenos y los malos y la diferencia entre uno y los otros está en cómo respondemos los ninivitas respondieron la gracia de Dios se arrepentieron pero hay muchos que no se arrepienten pero también hay muchos de los buenos que piensan que con sus mentes estrechas que con sus formas de pensar tan limitadas y que por sus acciones y por sus méritos son más merecedores que Dios de Dios que otros y esta forma de pensar pues prácticamente pone de cabeza lo que Jesús nos revela en sí mismo que todo es gracia todo es gracia el amor de Dios es una gracia de Dios no es algo que uno se gana no es algo que uno se merita todo estamos tanto los buenos como los malos estamos necesitados de la gracia de Dios y ver que los que se definen como los buenos de que piensen de que no necesitan de la gracia de Dios porque sus acciones los justifican y este es un error terrible este es el error de Jonás que no pueda aceptar de que Dios pueda querer a todos tanto los buenos como los malos igualmente pero como cada uno responde como el bueno o el malo responde a la gracia de Dios ahí es donde entra la diferencia de aquellos que se arrepienten que se convierten de aquellos que no que rechazan a Dios y estos que lo rechazan están tanto los malos como los buenos pasemos ahora al evangelio de hoy el evangelio de hoy es de Lucas y aquí Jesús se encuentra rodeado de una multitud de gentes y parece que está un poco enfadado por las exigencias de alguno de sus críticas que le exigen y le exigen señales para comprobar su identidad y de donde él recibe su poder entonces Jesús les dirige estas palabras diciendo en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles la gente de este tiempo es una gente perversa ¿por qué perversa? perversa porque a pesar de lo que escuchan y lo que ven en las acciones de Jesús simplemente no lo aceptan todo lo contrario lo rechazan para poder recibir y aceptar lo que Jesús enseña se requiere fe la fe que la gente sencilla la tiene y recibe lo que Jesús proclama y también ven la gracia de Dios en sus acciones pero sus críticos la gente que rechaza Jesús no hay señal de fe en ellos y que por más que Jesús les explique por más milagros que Jesús haga simplemente no van a ver quién está detrás de Jesús Dios mismo el poder que Dios le ha dado la sabiduría que Dios le ha dado y porque no hay fe en ellos pues simplemente no hay forma de que Jesús les cambie sus mentes y sus corazones se requiere la fe para poder aceptar lo que Jesús nos da se requiere la fe para poder percibir el poder de Dios en Jesucristo mismo para poder apreciar de que en este hombre Jesús el nazareno el poder de Dios está presente de que el reino de Dios se ha inaugurado pero si no hay fe tanto las palabras de Jesús como los milagros pues simplemente van a quedar ahí como cosas curiosas como cosas que nos divierten pero que no nos acercan a donde Dios nos llama dice piden una señal pero no se les dará más señal que la de Jonás pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo así que esta palabra de Jesús hace referencia precisamente a lo que escuchamos en la primera lectura cuando Jonás finalmente se decide ir a donde Dios lo llama y proclama el mensaje del arrepentimiento tanto la población como el rey escuchan y toman acción para no solamente hacer el cambio hacer el cambio de mentalidad y el cambio de arrepentimiento sino también el promover una nueva forma de ser y de vivir y esto es a lo que hace referencia y después vienen dos ejemplos que Jesús da que son muy interesantes porque en estos dos ejemplos que Jesús da pues es una respuesta a la crítica de sus oyentes aquellos que le exigen señales en los cuales los dejan vergüenza dice Jesús cuando sean juzgados los hombres de este tiempo la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos quien es esta reina del sur es la reina del reino de sabá que se nos cuenta en el primer libro de reyes capítulo 10 versículos 1 al 10 no es la reina que escuchó acerca de la sabiduría de salomón y de las grandezas que salomón como rey este estaba haciendo la construcción del templo por ejemplo que era una de las maravillas de aquel de aquel tiempo de la ciudad que salomón estaba estaba construyendo y todo en torno a lo que salomón era y hacía pues iba adquiriendo fama en todas partes y esto fue lo que atrajo a esta reina del sur que al ver al ver las maravillas de que salomón como rey estaba creando y la sabiduría de salomón pues se quedó tan impresionada que le presentó ofrendas de regalos tanto en dinero en piedras preciosas para reconociendo reconociendo las maravillas que Dios que Dios el Dios de salomón estaba llevando a cabo en sí y en su pueblo así que detrás detrás de lo que esta reina del sur de sabá está afirmando está el Dios está el Dios que está detrás de salomón entonces cuando Jesús usa este ejemplo dice si una extranjera si una extranjera pudo pudo reconocer la grandeza del Dios de Israel manifestada en este rey salomón sabio y con gran creatividad para hacer la voluntad de Dios y si una extranjera pudo ser atraída por un personaje como salomón entonces ustedes ustedes que se sienten la crema innata de Israel ustedes que se sienten como los privilegiados ustedes que se ven como la raza escogida no pueden distinguir lo que esa reina extranjera pudo distinguir y aquí aquí este la 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 crítica dura de Jesús la siguiente los judíos veían a los extranjeros a los no judíos a los paganos como inferiores y con esta crítica que Jesús está utilizando de la reina de Saba está diciendo bueno si una inferior a ustedes si una que ustedes la ven como la cual Dios no puede expresarse o no puede tener consideración ha podido responder a la grandeza de Dios y ustedes no ustedes no viendo no ven y ustedes escuchando no oyen entonces como se van a querer sentir mejores mejores que otros particularmente de aquellos que sí responden porque este era el gran problema de los líderes religiosos del tiempo de Jesús de los fariseos de los escribas y otros líderes de la comunidad judía de que veían se sentían la crema innata de la comunidad por su conocimiento por sus títulos por su lugar dentro de la comunidad pero sin embargo no aceptan a Jesús no aceptan su proclamación no aceptan tampoco sus señales entonces bueno si usted se sienta en la crema innata como es que otra gente sí puede reconocer la presencia de Dios la acción de Dios el poder de Dios tanto en mi persona como en lo que yo hago y ahí está la gran crítica la fuerte crítica de Jesús prácticamente diciéndoles a los líderes a los fariseos las escribas a los maestros de la ley de que están ciegos de que están sordos de que tienen el corazón endurecido de que no representan lo que ellos piensan que son y este fue este es el primer ejemplo que Jesús les da por eso dice porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón impresionante de que Jesús dice si Salomón era grande pero aquí hay alguien más que él así y con esto todavía les echa más tierra más tierra en los ojos a sus críticos si de por sí no lo aceptan lo rechazan ahora con esta crítica con estas palabras de Jesús de que es más grande que Salomón era para que sus interlocutores pues hirvieran de coraje y después viene el segundo ejemplo para rematar con lo que Jesús les está diciendo con la crítica dura y fuerte que Jesús les hace dice cuando sea juzgada la gente de este tiempo los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás así que aquí otro ejemplo de gente pagana gente no judía que si escucharon el mensaje de Dios que si se arrepintieron que si reconsideraron sus vidas en torno al llamado y sin embargo esta generación la generación que escucha que ve a Jesús no ve no escucha se ha cerrado así que este otro ejemplo de estos ninivitas que siendo paganos que siendo inferior a los ojos de los judíos dicen bueno pero estos mira serán inferiores pero han respondido al llamado de Dios serán enemigos a los ojos de Israel pero para Dios son parte también de su pueblo y ellos si han respondido ellos si se han arrepentido y ustedes no así que aquí en este segundo ejemplo de los ninivitas pues es para picar en las costillas a sus críticos es para decirles que ciego están que sordo están que corazón más duro tienen y esto hermanos estas palabras de Jesús no simplemente van dirigidas a los fariseos no simplemente van dirigidas a los escribas a los maestros de la ley van dirigidas a nosotros también porque estas actitudes que Jesús está criticando duramente con los ejemplos de la reina del sur y con los ninivitas pues también va a dirigir a nosotros que pensamos de que como católicos de que somos el pueblo privilegiado de que somos el pueblo escogido y ya hemos construido divisiones hemos levantado paredes para separarnos de otros pensando que nosotros que estamos dentro somos los escogidos cuando quizás no quizás cuando la realidad de Dios es otra de que no podemos no tenemos ese privilegio de quitarle a Dios el poder de decidir quién es quién es digno y quién no es digno no podemos tomar ese quitarle a Dios ese poder y esa decisión de decir dónde la gracia de Dios habita y dónde no habita este es un es un error tremendo que lo encontramos en todas las religiones pero a nosotros nos tiene que quedar el 20 de que no podemos continuar con esta actitud triunfalista de que estamos en la cima de la montaña viendo hacia abajo hacia otros que están perdidos cuando quizás la voluntad de Dios es muy muy diferente cuando se nos suma a la cabeza este privilegio de que somos mejores que otros de que ya hemos decidido quiénes son los de dentro y quiénes son los de fuera quiénes son los que tienen acceso a Dios y quiénes no tienen acceso a Dios eso solamente Dios lo decide y cuando le quitamos a Dios este poder y pretendemos nosotros decidir y actuar con estas actitudes pues a última somos nosotros quizás los que nos quedemos fuera pues bellas lecturas de este miércoles de la primera semana de cuaresma el mensaje de Dios es claro a la conversión a la conversión de que Dios ama tanto a los buenos como a los malos y que la diferencia entre uno y el otro es cómo respondemos cómo respondemos porque también los que pretenden ser buenos o los que se identifican como entre los buenos también también a veces nos cerramos y pretendemos de que porque somos del partido de los buenos ya no necesitamos tanto de la gracia de Dios mi nombre es padre Tony Díaz misionero claretiano que Dios los bendiga radio claretamérica presentó sediento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en radioclaretamerica arroba gmail punto com chau